Mi nombre es Pablo Muñoz, soy asambleísta de la Revolución Ciudadana de Ecuador. He venido a Estados Unidos, particularmente a Nueva York y New Jersey, para compartir con la comunidad de migrantes ecuatorianos. Aquí en Estados Unidos tenemos muchos jóvenes, hombres, mujeres, que han nacido en este país pero que sus padres son latinoamericanos y no necesariamente están familiarizados con lo que pasó antes en América Latina, lo que ha pasado ahora y lo que podría pasar. Entre 2005 y 2015 tenemos una década ganada en América Latina porque cerca de 90 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza. Ahora, desde mi punto de vista, eso no es una coincidencia con que en ese momento, en la mayoría de nuestros países, hayan habido gobiernos progresistas de izquierda. En el caso de Venezuela, en el caso de Argentina, en el caso de Bolivia, en el caso de Brasil, en el caso de Ecuador, marcan ejemplos emblemáticos de cómo se instalaron en nuestros países proyectos nacionales y populares que buscaron atacar la inequidad, la desigualdad, la pobreza, el desempleo, que buscaron trabajar por sociedades más justas, más equitativas, ojalá dependiendo menos del extractivismo, procurando salir del extractivismo, creyendo en la igualdad de género, atacando la agenda patriarcal que está vigente en nuestros países y curiosamente ahí tuvimos grandes resultados sociales. Pero, lastimosamente, desde el año 2014 tenemos un giro a la derecha en la región. Vuelven discursos conservadores, xenófobos, de xenofobia muchas veces, volvió una agenda que no trabaja para las mayorías, sino para las minorías privilegiadas de estos países, sean minorías privilegiadas en términos sociales, económicos o políticos. Una persona que no sabe lo que está pasando le diría que, voy a poner el caso ecuatoriano, nosotros tenemos población migrante en Estados Unidos que sobre todo una gran parte de ella vino en el año 99, alrededor del año 99. ¿Por qué? Porque en ese momento en el Ecuador se dio una crisis financiera bancaria, los recursos públicos se pusieron en beneficio de los intereses especulativos financieros. Estos intereses, digamos, privatizaron sus ganancias y no socializaron sus pérdidas y por lo tanto muchos ecuatorianos y ecuatorianas tuvieron que salir. Pero en la época en la que gobernó la Revolución Ciudadana, en el caso ecuatoriano, muchos de los que habían salido recuperaron el deseo, la ilusión y el sueño de volver a su patria y muchos de hecho volvieron a su patria con un programa público que fue inédito, se llamó el Plan Retorno. Gente que había estado viviendo por 10, 15, 20 años fuera de su país, haciendo patria fuera de su patria, decidió volver al Ecuador. La más clara muestra de que hoy hemos vuelto a los peores momentos del neoliberalismo es que la gente renunció a volver a su país, renunció a los sueños que tenía y a las expectativas que tenía de lo que había hecho aquí poder ponerlo en producción en su país y hoy nuevamente vuelve el flujo migratorio, digamos, a expulsar ecuatorianos de nuestras fronteras porque la economía se ha vuelto excluyente, porque el sistema político se ha vuelto excluyente, porque hay un proceso de persecución, hay unas rupturas al orden constitucional, legal, al Estado de Derecho y esto es evidentemente preocupante.